Bienvenidos al informe jurídico de Camacol, la herramienta que les permite mantenerse actualizados sobre la información jurídica del sector. En esta edición analizamos la resolución 572 de 2019, mediante la cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio modifica la resolución 300 de 2015, en lo que respecta a la viabilidad técnica y financiera de proyectos que serán objeto de redescuento con tasa compensada. De igual manera, y con el fin de dar seguimiento a la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles definida en el documento COMPES 3.919 del año 2018, el FINDETE crea una línea de redescuento con tasa compensada para el desarrollo de proyectos de vivienda intersocial y prioritario con componentes de sostenibilidad. Para más información los invitamos a visitar nuestra página web www.camacol.co o hacer clic en este informe.